El autor japonés Masaru Emoto realizó muchos experimentos con el agua y de cómo ésta cambia su estructura molecular con las vibraciones del sonido, la palabra y con el poder de la intención o el pensamiento. Si observamos el cuerpo humano nos damos cuenta de que está constituido de más del 70% de agua, por lo que nuestros pensamientos, sentimientos y palabra hablada tienen un efecto directo sobre nosotros a nivel orgánico y energético. Y si nuestros cuerpos físicos están constituidos mayormente de agua, ¿podemos influir por medio del agua que bebemos a diario sobre nuestro sistema energético personal para traer dinero o cualquier otra cosa que deseemos manifestar? La respuesta contundente es que sí es posible y te voy a explicar cómo hacerlo. De hecho, el gran Hermes Trismegisto ya hacía algo similar con el agua para manifestar intenciones. Todo lo que necesitas para hacer esto es un vaso de vidrio con agua, un papel y un bolígrafo. Vas a escribir en el papel lo que deseas manifestar. Si lo que deseas es dinero, entonces vas a escribir exactamente cuánto dinero necesitas. No sirve escribir la palabra dinero o quiero más dinero. Debes escribir una cantidad exacta. Por ejemplo, puedes escribir simple y sencillamente 20 mil pesos. Por supuesto que esa cantidad debe ser perfectamente creíble para ti. Si escribes una cantidad exorbitante, tu mente la rechazará de inmediato y no lograrás nada. Puedes anotar una cantidad de dinero que necesitas urgentemente, tal vez para pagar tus deudas o para un compromiso u objetivo cualquiera. Otra cosa que puedes hacer también es utilizar esta técnica para incrementar tus ingresos mensuales. Entonces vas a escribir en el papel, gano X al mes. Una vez que hayas escrito tu objetivo en el papel, vas a colocar sobre este el vaso con agua. Vas a abrazar con tus manos el vaso y vas a repetir varias veces en voz alta tu intención. Es importante que lo hagas en voz alta porque la vibración de tu voz es poderosa. Finalmente te vas a beber el agua. Eso es todo lo que hay que hacer. Te advierto que esta técnica es extremadamente efectiva y seguramente quedarás sorprendido con los resultados que obtendrás pues también suele funcionar bastante rápido. En cuanto al tiempo que debes hacerlo, mi recomendación sería que lo hicieras una vez al día durante los días que sea necesario hasta lograr tu manifestación o bien hasta que sientas que ya ha sido suficiente. Debes comprender que esta técnica tiene un efecto altamente acumulativo sobre tu sistema energético y sobre tu mente subconsciente y al hacerlo todos los días estarás reforzando la manifestación que inevitablemente tendrá lugar. Una cosa importante a mencionar es que esta técnica solo debe ser utilizada para propósitos personales, cosas que te incumban a ti y solamente a ti. No sirve para manifestar cosas para otras personas. Ahí lo tienes, la poderosa técnica para manifestar tus deseos con un vaso de agua. Utilízala como te lo he indicado y comparte tus resultados. Te deseo un gran éxito y una desbordante prosperidad.